Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 18 de abril del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy con una subida del 1,23%. En este caso las principales subidas son para la aerolínea IAG, una subida del 5,54%, Bank Inter que sube el 5,30% y Sabadell que sube el 4,09%. En toneladas caídas encontramos a Grifols que se deja el 2,45%, Robi que se deja el 1,55% y Repsol una caída del 1,02%. Bueno como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además si os gusta el vídeo le podéis dar a like. También recordaros que bueno a partir de ayer como ya comentamos en el vídeo todas vuestras consultas lo haremos en un vídeo aparte y lo publicaremos por las mañanas. También podéis dejarnos en comentarios si os parece y os gusta que lo dividamos. Más que nada para que no se hagan los vídeos demasiado largos o os gusta más como lo hacíamos antes que era digamos todo en un solo vídeo. Bueno vamos a continuar. En este caso vamos a ver el IBEX 35. Como ya sabéis en velas diarias y bueno nosotros comentábamos que por esta zona teníamos las primeras resistencias importantes. En este caso sería por la zona prácticamente de los 11.200 un poquito más abajo. Vamos a medirlo exactamente bien. Sería justamente aquí en esta zona de 11.170. Y bueno veníamos comentando cuando ya encontrábamos al IBEX 35 por esta zona que para nosotros los primeros soportes era la zona entre los 10.500 y los 10.600 puntos. Y bueno ha dado la casualidad que ha retrocedido hasta esta zona de 10.500 puntos y justamente aquí pues hemos visto de momento lo que podemos decir un tímido rebote al alza que veremos también en qué queda. Si nos miramos lo que ha sucedido en estas últimas sesiones pues como veis bueno hemos tenido esta caída y de momento tenemos una reacción al alza digamos de estas caídas previas. justo en zona de soporte, lo que nosotros considerábamos soporte que bueno no sé también por ahí si habéis visto vídeos anteriores lo podéis comentar si habéis visto que nosotros habíamos marcado el soporte en esa zona. También es positivo que hoy ha conseguido superar esta directriz bajista así que bueno tenemos en qué va a quedar este de momento este rebote vemos si sigue con las subidas y puede llegar hasta esta zona de 11.200 a 11.200 puntos sería una zona interesante si la superase o por el contrario pues sería un simple pequeño rebote a estas caídas. Así que nosotros como no sabemos lo que va a pasar lo único que tenemos que vigilar son digamos los niveles donde podríamos ver cierto cambio en este caso en el IBEX 35. Así que bueno si viésemos incluso alguna cierta subida más pese que mañana es viernes y al ser viernes está también el tema de Oriente Medio como está veremos qué va a suceder si mañana vemos que bueno que hay inversores que quieren recoger el dinero para no tener el dinero en bolsa por decirlo así en el fin de semana veremos si no vemos ciertas caídas pero bueno en el caso de perforar una vez que hemos tenido este rebote perforásemos a la baja la zona de 10.500 puntos ya consideriamos que sería negativo que podamos seguir viendo más caídas de momento lo que estamos viendo es que bueno primero teníamos este impulso desde la zona de 9.800 hasta la zona de 11.000 una pequeña caída proporcional también a esta subida y como comentamos pues si ya enviamos esta caída pues aquí tenemos de momento un pequeño rebote proporcional a esta caída así que bueno como os estamos comentando nosotros viciaremos la zona de 10.500 y esta zona prácticamente donde nos dejaba aquí los máximos de este año en 11.143 superarlo sería positivo para el IBEX 35 nosotros seguimos planteando la idea de que bueno pensamos que las bolsas pueden hacerlo bien de hecho bueno ya sabéis que si veis mucha televisión o mucha radio o incluso bueno en canal de YouTube se está metiendo mucho miedo con el tema de la crisis en Oriente Medio la posible escalada en el conflicto y bueno si vemos que ese miedo se sigue implantando en la sociedad y que las bolsas van subiendo nosotros seguimos considerando que lo más probable es que veamos subidas aprovechando ese miedo de la población en general para que las bolsas sigan subiendo como hemos comentado si pierde la zona de 10.500 ahí ya nos podríamos plantear algún otro escenario luego tendríamos soportes zona 10.300 y luego la zona entre 10.100 y la zona de los 10.000 puntos donde pasa la media móvil 200 vamos a ir un poquito más rápido que ya nos estamos enrollando como siempre y aquí bueno simplemente ya sabéis que todos nuestros vídeos se vienen a través de esta página web de chollosdeluxe.com si navegáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos y además si no queréis perder ninguno de sus chollos podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp bueno además alguna vez lo hemos comentado pero simplemente volverlo a comentar esto es una empresa española y lógicamente bueno pues todos los beneficios que tengan pues tributarán aquí en España así que lógicamente bueno si tenéis alguna compra que hacer en Amazon o alguna otra plataforma pues si os metéis por esta página no os va a costar más ellos se llevarán a una pequeña comisión y esa pequeña comisión pues tributará aquí en España bueno también os dejaré yo el enlace en descripciones vamos con IAG que ya os comentamos que teníamos aquí esta directriz alcista de largo plazo que la ha venido respetando incluso las caídas como veis en la pandemia luego la posterior en 2022 y volvemos a recordar que tenemos dos objetivos alcistas una zona de 2,24 y otro a esta zona de 2,37 y mientras nos anulen pues las seguiremos comentando seguirán activadas bueno aquí lo que estamos viendo que las últimas sesiones veníamos caídas y que venía a apoyarse justamente a esta directriz bajista una vez que ha encontrado apoyo en la directriz bajista pues como veis pues bueno cierto rebote que se ha vuelto a meter dentro de esta zona que tenemos marcado de color azul que para nosotros es la zona importante de resistencia aquí ha habido un primer instante en superarla de hecho la había superado pero luego en pocas sesiones la volvió a perforar a la baja ya les comentamos que para nosotros no era positivo y que bueno esperábamos caídas hasta la zona como contamos esta directriz bajista o incluso a media móvil 200 de acuerdo de momento parece que aquí está rebotando así que nosotros vigilaremos tanto la zona de la zona de los 2,02 hasta incluso esta zona de 2,07 y si la supera sobre todo a cierre diario pues podríamos pensar en ver más subidas en IAG soportes pues bueno este último que nos ha dejado recientemente justamente en esta zona de 1,83 la media móvil 200 y luego ya zonas en torno a 1,65 y esta zona de 1,57 que ya comentamos que bueno nos gustaría que la perdiese pero bueno de momento como veis sigue por encima de esa zona si supera claramente esta zona que hemos marcado en azul pues podríamos ver más subidas en IAG vamos con Bank Inter bueno IAG ha subido un 5,54% de Bank Inter un 5,30 buenas subidas para Bank Inter que bueno como veis en el gráfico muy alcista en el largo plazo y marcando nuevos máximos históricos así que estamos en subida libre nosotros bueno dejaríamos seguir correr la tendencia hasta que veamos algún cambio en este caso en Bank Inter para nosotros el primer cambio que podemos ver en Bank Inter es si perfora la baja esta zona de antiguo soporte de los 6,42 perfora la baja sería negativo y aún más negativo si perforase la baja esta directriz alcista que además como veis bueno prácticamente también está muy paralela a la media móvil 200 nosotros mientras no perfora la baja esta directriz alcista seguiremos pensando que lo más probable es que siga con las subidas bueno como hemos contado en subidas libres sin resistencias así que bueno a ver que sigue haciendo Bank Inter en el momento muy bien y ahora vamos a ir con el Banco Sabadell en este caso una subida del 4,09% bueno en Banco Sabadell se encontraba en zona de resistencia aquí ha tenido unas pequeñas caídas a la primera no ha podido superarlo y hoy bueno se ha vuelto a hacer que a esta zona de resistencia de los 1,51 o si la supera de forma clara pues bueno podríamos seguir viendo también subidas en Banco Sabadell que ya comentamos que superaba 1,51 pues siguientes zonas de resistencia estarían en zonas de 1,71 y un poquito más arriba en esta zona de 1,76 y ahora que hemos comentado en Bank Inter mientras no perfore la baja esta directriz alcista pues no le vemos ningún deterioro podría tranquilamente aunque superase esta zona pues luego con el tiempo venir a testear esta directriz alcista y mientras no la perfore pues seguiremos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas en el valor una vez visto también vamos a ver vamos con las 3 acciones que más han caído en el día de hoy la que más se ha dejado ha sido en este caso Grifols con una caída del 2,45% bueno Grifols ya sabéis y si no bueno no os podéis preguntar pero ya sabéis el tema que tenía con Gotham City estuvo jugueteando con esta zona de soporte entre los 7,80 y 8,11 que era muy peligroso perderla de hecho bueno acabó perdiendo la pero luego la recuperó estuvo ahí bueno dudando está dudando en esta zona y en las últimas subidas pues nosotros ya marcábamos que justamente en la mitad de esta gran vela roja donde presentaba resultados pues para nosotros era una zona de resistencia y también casualidad pues ha venido aquí a testear esta zona de resistencia y de aquí han venido caídas para nosotros primera señal de cierta mejora sería superar esta zona de 9,57 además ya también está pasando nuevamente por aquí muy cerquita la parte alta de este canal bajista y bueno como resistencia importante que sería también muy interesante superar sería la zona de los 12 soporte como hemos contado zona de 7,80 pero él normalmente sería negativo a pesar de que luego tendría algún otro soporte que nos ha dejado sobre todo en esta zona de 6,39 pero para la zona de 6,39 pues sería también en este caso bastante peligroso porque podríamos ver más caídas en este caso pues podríamos ver caídas incluso a cumplir este objetivo bajista que habíamos marcado a zona de 4,30 e incluso tenemos uno marcado a zona de 1,25 bueno veremos que sucede de momento vemos si acaba cumpliendo estos objetivos bajistas o los acaba anulando para anular el más pequeñito debería superar esta zona de 12 y para anular el objetivo a zona de 1,25 debería superar esta zona de los 15 euros vamos ahora con el laboratorio Robis se ha dejado el 1,55% y bueno de momento pues no le pasa absolutamente nada tampoco acción en subida libre sin resistencias por el camino si acaso podríamos marcarle resistencia muy débil pero bueno resistencia en sus máximos históricos en esta zona de 83,55 de momento bueno una pequeñísima corrección a estas impresionantes subidas y primera zona de soporte importante pues esta antigua resistencia que la habíamos marcado como podéis ver aquí pues en esta zona de los 71,45 luego siguiente resistencia en la zona de 64,14 y en la media móvil 200 y por último vamos a ver en este caso Repsol y Repsol pues bueno también lo viene haciendo bien para nosotros sigue estando también en subida libre pensé que también lleva algunas lesiones con caídas y bueno resistencia de la marca hayamos también en sus máximos históricos en la zona de 16,21 y sí que estamos viendo que está profundando abajo esta zona de soporte antiga resistencia de los 15,43 aunque también comentábamos en vídeos anteriores que para nosotros la zona importante de soporte es esta zona de 14,74 Perforar a la baja ya sería algo más negativo que esta zona de los 15,43 bueno al igual que hemos comentado con los bancos pues bueno aquí tenéis una clarísima directriz alcista mientras no la perfora a la baja de forma clara pues nosotros seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo a Redsoft con subidas bueno por último queríamos traer también en este caso bueno íbamos a traer una empresa o una cotizada simplemente para ver también el peligro que tiene a veces la bolsa como por eso y porque por el motivo como si siempre se comenta de no tener todos los huevos en la misma cesta así que vamos a traer esta acción que nos llamó la atención se llama Ickzone Group y bueno es una acción que tiene como veis muy poco histórico y sí que es cierto que bueno venía ascendiendo y desde el principio de abril pues como veis una tremenda subida desde esta zona de 8,70 llegó a gastar por encima de los 50 una tremenda subida en la que bueno aquí pues bueno los peligros de la bolsa como comentamos si has entrado por esta zona y has conseguido coger gran parte de esta subida y te has salido justo a tiempo pues has tenido buenos beneficios pero si por el contrario te has metido por esta zona incluso aunque hayas puesto stop vamos a poner que hayas entrado en zona de 40 y has puesto stop por ejemplo en 30 bueno la acción llegó a zona de 50 y con la caída de ayer como veis aquí se fue a zonas prácticamente acabó cerrando en zona de 6 una tremenda caída prácticamente del 90% y bueno si hubieras puesto stop te hubieras saltado en esta zona y si no hubieras puesto ese stop pues estarías dentro de esta acción con grandísimas pérdidas y bueno hoy también de hecho sigue con las caídas así que bueno este es uno de los motivos que siempre se aumenta de no tener los huevos todos los huevos en la misma cesta nosotros ya sabéis lo que nos seguís nosotros tenemos nuestra cartera tipo y lo que nosotros hacemos pues lógicamente como ya sabéis como os hemos comentado muchas veces es dividirla en 10 paquetes y así tenemos digamos para poder comprar 10 acciones para nosotros nos parece que para inversores digamos particulares tener 10 acciones en cartera no hace falta tener más puede tener 12 puede tener 8 ¿vale? pero lógicamente ni meter todo el dinero en una sola acción por muy buena que parezca ni lógicamente tampoco tener 50 o 100 acciones nosotros pensamos que tener entre 10 12 8 es lo correcto para un pequeño inversor la puede tener más o menos controladas y bueno a veces en bolsa pues pasan estas cosas ¿vale? así que también muchísima precaución y os quito también cuando una acción sube muy vertical el punto de entrada sube ser cada vez con ramas arriba está peor y bueno aquí pues desgraciadamente el que haya entrado en zonas próximas a 50 pues al día siguiente la sesión de ayer pues prácticamente perdía todo su dinero bueno iremos siguiendo esta acción a ver cómo se mueve si estáis interesados en que lo comentemos en el canal no lo comentáis y la podemos ir viendo también nosotros la seguimos vigiando simplemente por curiosidad y bueno como veis lo que ha sucedido aquí pues para los inversores que estuvieran dentro pues algo tremendamente negativo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy vamos a dejar el disclaimer como siempre nos parece muy importante el tema de deformarse de ser responsable de su inversión siempre lo comentamos ¿vale? uno tiene que ser responsable de lo que hace no echar la culpa a los demás y no cuando uno gana como siempre decimos es un crack y cuando uno pierde o el mercado está manipulado o mal engañado o lo que sea ¿vale? hay que ser uno responsable y también tener controlado lo máximo posible el riesgo ya que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado como siempre muchísimas gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!